Más de 200.000 personas no fueron a votar en General Porredón. El descontento político se hizo notar en el 35% del padrón que no eligió a ningún candidato y en el 9% que votó en blanco. En este sentido, Mar del Plata y Batán registró la segunda mayor abstención de votos en su historia. Con estos números, podemos deducir que casi la mitad de la población no eligió a ningún candidato. Solo 4 de 20 fuerzas estarán en octubre, ya que superaron el piso del 1,5% necesario. Puntos por el Cambio, Encuentro Marclatense, Libertad Avanza y el Frente de Izquierda.